La frontera, esta tarde se registró un accidente entre tres automóviles sobre la avenida Mariposa y el acceso a la Interestatal 19. Por lo menos una persona fue trasladada al hospital. El conductor de un vehículo sedán circulaba al oeste y fue impactado por alcance por un tractocamión. El vehículo tipo sedán invadió los carriles de circulación del este e impactó de frente contra una camioneta tipo Blazer. Está viendo usted fotografías de este incidente de frente que se suscitó allá en Nogales, Arizona y las imágenes también pues hablan más que las palabras.